El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Fifter Huerta Cañedo, confió en que los enfrentamientos violentos perpetrados el pasado martes en La Ruana, tenencia del municipio de Buenavista, no afecten la atracción de inversiones en la entidad. Esperemos que hayan sido hechos aislados y que la parte de seguridad pueda tomar cartas en el asunto, para que estos hechos no puedan tener una repercusión, porque ahorita los trabajos que se han realizado han generado un beneficio a la población, y lo que se ha realizado desde la Comisión Federal de Seguridad, esperemos que pueda contener la situación. Muchos inversionistas tienen la intención de invertir, y esperemos que estos actos no afecten. Sostuvo que las bondades agroindustriales del Estado es lo que ha coadyuvado para generar desarrollo económico, y en donde se ha tenido la mayor inversión tanto local como nacional e internacional. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Mariacel Varela.